Antonio Cajún, periodista en tecnología, viene del portal Shataka, shataka.com.mx. ¿Cómo estás, Antonio? Un placer tocar yo. Sí, pues sí, muchas gracias un montón por invitarme y pues igualmente felicidades por este nuevo proyecto. Muchas gracias, amigo. Pues aquí, ya sabes, los micrófonos están abiertos. Exacto. Igualmente, cuando quieras, pues aquí te voy a acompañar. Seguro, seguro. Pues platícanos ahora acerca del mejor teclado para el home office. Porque hay teclados de todos, teclas de todos tamaños, colores y sabores. Así es, y sobre todo ahorita que ya mucha gente está tomando clases, trabajando desde casa. Exacto. Pues bueno, los teclados tradicionales son los de membrana, que tienen, pues eso, unas membranas de plástico con las que funcionan. O sea, digamos prácticamente que son los que utilizamos una laptop. Exactamente. Son los de membrana. Sí, son los más sencillos. Delgaditos. Y los más económicos. Ok. Entonces. Pero esos los puedes comprar aparte también. Sí, exacto. Los puedes comprar aparte. Y digo, son los más económicos, por lo tanto, son los que más hay en el mercado, los que la gente utiliza más. Ok. Perfecto. Sin embargo, pues para quienes, por ejemplo, como yo, que trabajo mucho en la computadora y estoy teclando casi todo el día, un teclado mecánico yo creo que es una mejor opción. Igualmente, pues son más cómodos, tienen ahí, hay de ciertos tipos, tienen cierto, pues, ¿cómo decirlo? Cierta sensibilidad para jugar, para escribir, entonces. Es como si fuera más o menos como una máquina de escribir antiguo, ¿no? Exactamente. Son teclados mecánicos, con teclas grandes, robustas, que suenan, chaca, 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 ¿no? Exactamente. De hecho. Que justo para los gamers funcionan muy bien o también para, si estás, escribe y escribe, porque siento yo que los teclados mecánicos, como tenemos obviamente el sentido del tacto, pues te sientes más cómodo o más ergonómico al decir, ah, mira, aquí está la J, la K, el punto, y los de membrana como que son muy planitos. Tienes que teclar como de ratoncito, ¿no? Sí, exacto. Y justamente eso, mecánicos, pues porque tienen un switch, un interruptor por cada tecla, y eso es lo que le da la sensibilidad y el sonido muy característico. Ok. Y, pues así como dices, para los gamers son, pues casi, casi un obligado por la rápida respuesta y la sensación que dan. Exacto. Entonces, igualmente para quienes escriben mucho, un teclado quizás de tipo lineal que, digamos, no hace mucho ruido, pues debe ser ideal. Ok. Pero para quienes escriben mucho, un teclado de tipo táctil, que tiene un sonido y una sensación táctil, debe ser mucho, mucho mejor. Para justamente lo que dices, ubicar las teclas y tener una mejor sensación de escritura. Ok. Ahora, hay de cable, hay Bluetooth, hay con teclado numérico integrado, hay sin teclado numérico integrado. O sea, ¿para quién va cada uno de estos teclados? Hay con lucecitas y foquitos RGB, ¿no? Para los gamers. Exacto. Sí, hay muchos. De hecho, pues comenzando por el tamaño. Un, digamos, contador, pues por ejemplo, necesita el teclado numérico, entonces necesita un teclado completo, ¿no? Claro. Yo en el personal utilizo un teclado más pequeño, sin el teclado numérico y sin las teclas de función, que se llaman de 60%, porque son más chiquitos, solo necesito las letras, literalmente. Ah, ok. Entonces, se me hace más cómodo para escribir, más rápido, más preciso, si lo quieres ver de esa manera. Y pues como dices, para los gamers, para quienes gusten las luces, hay con RGB, es decir, toda la gama de colores. El red, green, blue. Exactamente. O para que necesite, pues solo cuando trabaja de noche, solo luz blanca, entonces hay muchas opciones. Eso es importante porque de pronto tenemos una laptop, una computadora portátil en la casa y es la única que tenemos, ¿no? Pero sabemos que una laptop es muy cómoda cuando te mueves, pero ahora pues no te estás moviendo, estás en el escritorio en tu casa. Exactamente. Entonces, esta recomendación de tener un teclado es para que tu computadora o tu laptop la tengas, no sé, arriba de unos libros, un poquito más elevada, por la pantalla, porque tú no puedes, hay muchas laptops que sí se pueden, pero hay otras que no, que puedas, digamos, quitarle el teclado como si fuera una tablet convertible, pero hay otras que no. Entonces, esas las subes como en un librero, en unos ahí, donde puedas, unas cajas, para que la pantalla te quede más o menos a la altura de tus ojos. Y te canse el cuello. Exacto, y no estés viendo para abajo todo el tiempo, y tener este teclado extra, que puedes conectarlo ya sea por cable o por Bluetooth, este, pues, con, a una distancia. Más prudente, más cómoda. Más cómoda. Más cómoda es la palabra. Exacto, más cómoda, este, y justo como dices, que hay con teclado numérico o sin las teclas de función, que es un teclado más chiquito, pero también hay mecánicos, etcétera. En ese aspecto, pues así como dices, yo creo que lo ideal es la comodidad. Entonces, para tener el teclado más cercano, pues es una buena opción. Y respecto a lo de cable o Bluetooth, pues ahí yo creo que ya depende de cada quien. Porque, por ejemplo, a mí que no me gustan los cables, pues Bluetooth es la opción. Que hay que, que hay que, hay, que hay que ponerle pilas. Exactamente, ¿no? Eso sí, pero... Te quedan bastante, ¿no? Sí, depende, de hecho pueden ser recargables. Hay unos que ya vienen, pues simplemente conectas un cable y ya se recargan, sin necesidad de pilas. Ok. Y por cada carga, pues, no sé. Un mes, ¿no? Por ahí. Dependiendo del uso. Igualmente, pues si es una persona que sus ocho horas y dependiendo de qué tanto, pues yo creo que sí, hasta más. O hasta más. Pero en el personal, pues yo creo que una semana, yo creo que ya con eso vas de gane. Ok. Y sí, y hay de todos precios, colores, sabores, tamaños. Marcas. Y marcas. Eso es importante, creo. Si ves que una marca está realmente baratísima, lo barato sale caro y se lo hemos dicho muchas veces. De pronto, la tecla ya no aguanta, se cae. Y ahora es difícil ir a un establecimiento o a una tienda, ¿no? Pues si pueden ir, vayan, ¿no? Con todos los requerimientos necesarios higiénicos. Pero es bueno llegar a la tienda y agarrar el teclado y como trozar, como... Intentar doblarlo. Como tratarlo de doblar, como trozarlo un poquito para ver si, qué tan firmes están las teclas. Este, se oye horrible, ¿verdad? Se oye espantoso. Pero bueno, para que no salgan las teclas volando, pues. Pero ahora que estamos viendo en línea, pues vamos a comprar en línea un teclado, pues de preferencia que sea una marca reconocida, ¿no? Sí, igual lo que dices, en ese aspecto yo creo que los teclados mecánicos, perdón, tienen las de gane porque, como dices, lo barato sale caro. Y si un teclado de membrana tradicional, pues te puede durar poquito tiempo y vas a tener que comprar otro. En cambio, aunque sea una inversión un poquito más considerable, un teclado mecánico puede ser una mejor opción. Sí, igual hay teclados como de 200, 300 pesos, pero esos... Mejor inviértelo unos de 700, 1000. Digo, obviamente hay de 2000, 3000, ¿no? Una cosa ahí, depende del uso. Pero yo creo que sí inviértale un poquito más para que te dure más. Porque si no, vas a comprar uno de 200 o 300 y a la semana vas a comprar otro de 1000 y te va a salir más caro el calvo que en la semana. Y así como decías, la situación en la que estamos, pues a parecer va para largo, entonces puedes mejorar lo que dure y se puede utilizar más. Y bueno, y eso es el combo con el mouse también, ¿no? De preferencia. Sí, pues yo creo que si ya no vas a usar el teclado de la laptop, por ejemplo, pues sí es más cómodo tener tu teclado y tu mouse para... Sí, un mouse más cómodo. Sí, exacto, un mouse o un ratón y no estar batallando con el trackpad. Exacto. Hay gente que todavía se acomoda, yo lo veo y digo, ¿en serio no necesitas un mouse? No, con el trackpad, entiendo que hay gestos que son importantes, que si con tres dedos abres ciertas funciones, que si con dos dedos haces el scroll hacia arriba y hacia abajo, pero creo que pues si tienes un mouse con tu mano derecha y tu mano izquierda del trackpad, pues dirás, combo ganador. Sí, también. Pues sí, ya con la izquierda puedes teclear algo rapidito y con la derecha te mueves, mucho más fácil y más cómodo, que es, como decía, importante en estas épocas de trabajar desde casa. Conseguirlos pues en tiendas departamentales en línea, ¿no? Tiendas departamentales, sí. En cualquier lugar, de hecho, pues los teclados son, yo creo, el periférico más importante, el accesorio más importante con la computadora, entonces sí, prácticamente en cualquier lado. Solo hay un poquito más de trabajo de investigación para elegir la mejor opción. Sí, igual ustedes dicen, hay un teclado que si ya mi computadora tiene, pero, como estamos diciendo, pues vamos a estar en el home office no sé cuánto tiempo, pues sí, inviértanle en algo que esté cómodo, que les guste, que se sientan y que sean más productivos. Sus dedos se los van a agradecer, créanme. Bueno, pues muchas gracias Antonio Cajún de shataka.com.mx, estaremos en contacto, ¿no? ¿Dónde te puede seguir la gente? shataka.com.mx, por supuesto, y en mis redes sociales, arroba, guión, bajo, o en Cajún, en Twitter e Instagram. arroba, guión, bajo, Bancajún, en Instagram y en Twitter. Muchas gracias, con esto nos despedimos, nos escuchamos mañana a las 12, una hora, a las 12 del día, una hora de tecnología.